Medio centenar de profesionales sanitarios se concentró ayer ante las puertas del Hospital Obispo Polanco para pedir al Gobierno Central que los recortes no penalicen a los trabajadores de este sector. Se alega que nosotros tenemos una tasa laboral de estabilidad muy importante y sin embargo no es así. Alrededor del 40% del personal sanitario es personal o interino o contratado. No es personal fijo y no tiene una estabilidad laboral como manifiesta el Gobierno. Y aparte de eso se nos va a penalizar por trabajar en la atención al usuario. Quiere decir que todo aquel que trabaje en festivos, noches, haga guardias, va a tener también una pérdida retributiva en esa parte salarial. El recorte será del 7% en retribuciones básicas y del 5% en complementarias como noches, guardias y festivos. El sueldo de una enfermera a turno rodado se reduciría en 300 euros, al igual que el de los médicos, por lo que no se descartan nuevas movilizaciones. Pensamos que sí, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero bueno, esto es probablemente solo la primera. Pero el colectivo que resultará más perjudicado será el de los auxiliares de enfermería. Cobramos menos y en comparación, si nos van a recortar, pues vamos a quedar mucho peor paradas. Por eso es nuestro rechazo también a estos recortes que ha hecho el Gobierno. Una vez se apliquen los recortes, los auxiliares de enfermería cobrarán alrededor de 200 euros menos al mes.